Hola, bienvenidos. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Pokégane Legend y en esta ocasión vamos a continuar con el modo Master. Antes voy a recoger estos pequeños correos que tengo aquí y como digo vamos a continuar con el modo Master, vamos a ir a Miss Forest donde vamos a obtener nuevos objetos que vamos a poder ir utilizando en este caso estas estrellas, ¿vale? que se utilizan para mejorar los ítems que equipamos a nuestros Pokémon, como estoy yo, se me traba toda la lengua, como digo es para componer y mejorar los ítems que equipamos a nuestros Pokémon, por ejemplo las diferentes piedras que le dan diferentes tipos al CEU para eso, para mejorar esos ítems, cualquiera de ellos, la garra rápida, la bola para Raichu, cualquiera de esos ítems con esas estrellas podemos mejorarlo. Primero hay que pasarse en esta fase en el modo Master, ya sabéis que cuestan bastante energía, unas 30. aquí empezamos con la primera, ahí lo primero que han hecho es pegarnos bastante duro, vamos a acabar con ese, un enemigo menos, más o menos congelado, lo importante aquí es ir sacando ventaja desde el principio, ahora sí, uno menos, vamos a subir las defesas un poco, nos están envenenando, por eso nos están haciendo daño continuo, vamos a utilizar las skills fuertes, vamos a ir quitando a todos los que podemos dar en medio, ahí cae uno, queda otro, vamos a intentar, ahí está, que quede congelado, nos curamos, nos va a venir perfecto, vamos a seguir intentando congelarlo, nos viene muy bien, ahí le damos un poco, volvemos a subir nuestro ataque, vamos nuevamente, esta vez nos lo hemos congelado, vamos a terminar acabando con él, y vamos a una segunda, ahora hay un hengar además, por añadido, nos vamos a curar ahora mismo la parálisis, no nos interesa estar paralizado, vamos a intentar perfecto, el Venus ya ha caído, vamos a subir nuestro ataque, un poco de daño a esta, nunca va a venir mal, y continuamos, vamos atacando poco a poco, vamos a darle a ese hengar un poco duro, ahora queda ese hengar un poco, nos curamos, nos cubrimos, vamos a congelar, perfecto, y vamos a acabar con él, prácticamente ya perfecto, y vamos a la última fase, lo que ha cambiado es el mega hengar, ahora están aquí, como todos pues, un poco envenenados, ahí vemos que vamos perdiendo salud, prácticamente por el veneno, vamos a subir nuestro ataque, y ahora vamos a ir, dando leña a los monos, vale, queda vivo por ahí, todos todavía, curamos estados, vamos a guardar la habilidad de Arceus, tampoco la vamos a gastar, así nada lo tonto, ya sabéis que el ataque normal de Arceus, no va a servir contra hengar, así que, usamos un ataque de tipo hielo, vamos a utilizar también el de hielo de Origins, y ahora utilizamos la habilidad grande, vamos a protegernos un poco, aunque a poco nos va a servir contra Muk, en realidad, subimos el ataque especial, y vamos a ir congelando, mientras congelemos, vamos bien, nos protegemos, y ahora sí, pulsamos el ataque grande de Origin Kyogre, y nos pasamos a esta primera fase, y no ha sido con las cuatro estrellas, y vemos que no nos han concedido diamantes, continuamos, lo mismo, vamos a entrar, también podríamos probar, de hecho, vamos a probar en la siguiente, a ver cómo nos puede ir con el equipo juntando, vamos a subir defensas, hay que caiga un poco de nieve, subimos nuestros ataques especiales y ataques físicos, y vamos a ir empezando con el recital de golpes, y vamos a ir empezando con el recital de golpes, nos están pegando un poco par, pero en verdad, vamos a ir empezando con el recital de golpes, y el siguiente, pues, el mismo, se va a ofrecer voluntario a caer, ese Muk jode bastante, nos está envenenando bastante, ahora sí, continuamos poco a poco, vamos a ir dándole caña, vamos a seguir, ahí nos volvemos a curar, vamos a intentar, perfecto, contra más tiempo ganemos, pues mejor para nosotros, perfecto, congelado, tiempo para nosotros, y ahí le pegamos, ganamos, empezamos, le metemos ahí, y vamos a intentar quitar algo de vida, subimos nuestros ataques especiales, le pegamos ahí al saco a Hengar, Hengar va a caer de un momento a otro, ahí ha caído, perfecto, nos protegemos un poco, perfecto, va a caer ese también ya, y va a quedar Muk, como siempre, vamos a intentar hacer el truco de siempre, ahí congelándolo, ganando turnos, ahí vamos, perfecto, lo hemos congelado, subimos otra vez el especial ataque, y continuamos con la rutina, lo suyo es que no se mueva ahí, ni un ápice, perfecto, continuamos, subimos, nos recuperamos ahí un poco, va a caer, y a la última fase, ahora son más tipos fantasmas, de momento vamos a quitar estados perjudiciales del medio, subimos también nuestras defensas, vamos a hacer que haga algo de daño esto por ahí, somos inmunes a eso de momento, perfecto, vamos pegando hostias, poquito a poco, está nada mal, nos están destrozando ahí, a estados malos, vamos a acabar con ese Mega Hengar, ahora sí, atacamos a todos, y Mega Hengar cae, el siguiente pues, Mildreabus, pues, Mildreabus, creo, no me acuerdo exactamente el nombre de la evolución, nos curamos, y nos intentamos proteger un poquito, ahí nos van dando fuerte y flojo, mientras vayamos congelando va bien, subimos directamente, en especie attack, subimos nuestra defensa también, vamos a acabar, y va a quedar solo uno, ahora curamos algunos estados que tengamos por ahí, maltrechos, perfecto, congelado, y ahora otra vez congelado, no llegamos a las cuatro estrellas, vamos a acabar, como digo, ahora sí, el equipo fantasma, a ver si nos resulta un poco más fácil, y no lo tengo todavía muy subido, pero vamos a probar el equipo fantasma, a ver si nos da un pelín mejor, para eso me voy a ir, me voy a ir al 4D, y voy a configurarlo como equipo fantasma, ponemos el primer fantasma, lo que pasa que parece ser que van a ser bastante mega débiles de equipo fantasma, pero vamos a hacer un pequeño paño, vamos a poner por aquí a Darkrai, y vamos a llevarnos a, vamos a probar con este equipo, hay algunos que no tienen un objeto, vamos a entrar, no llegamos a lo que vamos a ver, pero vamos a ver que tal se nos da con este equipo, vamos a ir por probar, a ver si se nos hace un poco más a ganar, y ver, ya habéis visto que no consigo, todas las estrellas, por lo menos de momento, vamos a ello, a ver, esto parece que si va a ser más efectivo, aunque parece que hacemos cosquillas, vamos a ir, parece que nos están dando fuerte y flojo, nos están dando bastante fuerte y flojo, parece que es una mala decisión de equipo, están por caer ya algunos de los nuestros, hemos hecho algo, uno de los nuestros ya ha caído, con lo cual este equipo no es buena idea, van a caer todos, vamos, vamos a intentar no alargar esto, no es una buena idea, no ha sido buena idea, pero para nada, así que, vamos a dejarlo como estábamos, que íbamos medio mejor, íbamos medio decente, continuamos, íbamos medio decente, como decía, ha sido cuestión de intentarte algo, no tenía, no tengo el equipo conterna bien configurado, tengo que subirle muchas cosas, y nos ha dado más problemas que a soluciones, vamos a subir, defensa es importantísimo, y nos vamos a darle aquí, como veis, pues ya resiste, ya resiste algo más este equipo, y vamos a empezar, el recital, vamos a dejar a, mega ver un sur ahí, para el final, vamos a centrarme, en intentar acabar con los fantasmas, ahí le hemos dado un buen golpe, a ese mega hengar, vamos a intentar que caiga ahora, nos están muriendo en el estado, nos están haciendo polvo, subimos, recuperamos básicamente, muchos estados, lo cual nos va a venir bastante bien, nos acaban de paralizar, a ir a Arceus, recuperamos otra vez, a dos, y ahora vamos a ir a por el otro tipo de fantasmas, vamos a darle ahí, todos los fuertes y flojos que podamos, subimos el especial ataque, vamos a intentar acabar ahí, estamos ya en el uno, en golpe uno vale, super desastroso esto, ahora con mega ver un sur, a lo mejor recuperamos algo, algo recuperamos, no hemos llegado ni a pasar de subir del uno, bastante triste, ahí, la tina casi ha caído, básicamente, subimos, y la tina va a caer solo, ahora vamos a por ese mega hengar, vamos a darle, perfecto, recuperamos estado, por si hubiera estado super perjudiciales por ahí, vamos a intentar acabar con ese mega hengar rápido, y ahora va a ser lo de siempre con ese, subimos ataque especial, y acabamos con ese, en el sur, hemos subido el dos, increíble, vale, como veis, me da desastroso esto, subimos defensas, vamos a darle a 6 giratina, subimos ataque especial, nos ha esquivado, ahora lo conseguimos congelar, quitamos estado, que están por ahí pendientes, vamos a hacer esto, para ir haciendo daño extra, y ahora vamos a dosificar ataques inteligentemente, vamos a tomar, con alguno que otro, vamos a quitar del medio ya esa giratina, va a ser uno menos, que nos va a estar atacando, ahí, perfecto, bueno, continuamos, estamos en el uno, vale, como veis, es complicadísimo, por lo menos con este equipo, nos esquiva, subimos defensas, curamos estado, hacemos todo lo que podemos, acá, KS nega Gengar, ya queda superven sur, no debería ser demasiado complicado, pero es que estamos en el uno, vale, impresionante, ahí está, la cuarta también, lo mismo, gol, le bifire, vale, va a estar complicado todo esto, en la siguiente, pues igualmente, y en la siguiente, pues igualmente, vamos a instrictarlo, superamos el poder, lo que no tenemos, el equipo necesario, los estados especiales, digamos, la especialidad, de los equipos fantasmas, nos tiene, nos tiene, básicamente, nos tiene contra la cuerda, cae uno de ellos, pero, es que quedan más, es el problema, ahí, nos están metiendo, una traga, bastante, significativa, vale, ha caído, recuperamos, por si hay, estos peos judiciales, este fantasma, hielo, lo vamos a tener, más complicado, ahí, vamos a acabar, con él, con suerte, ahora, sí, perfecto, wait 3, otra vez, en las mismas, otra vez, los mismos enemigos, vamos a subir directamente, pues, el ataque, y vamos a intentar, atacar directamente, ahora, si hay, estos peos judiciales, nos vamos a curar, de todos ellos, subimos defensa, vale, vamos a intentar, jugar un poco más, con la estrategia, aunque vamos a hacer, poco daño, quitamos, estados pejudiciales, nuevamente, esto es, cuestión de ir, quitando estados, perjudiciales, por todo el lado, vamos a acabar, con el otro, si podemos, rápidamente, ahí va, queda poco ya, está bastante bien, subimos nuevamente, el ataque especial, ahora, si va a caer, y va a quedar, desde siempre, el tipo fantasma, hielo, es una buena combinación, vamos a ver si cae ahora, con abilinquiogre, perfecto, y otra vez, el mismo equipo, como veis, son los mismos equipos, vamos a ir haciendo, de todo, empezamos bien, utilizamos nuestra medalla, a ver si, no la hemos utilizado, nuevamente, pues si, la hemos utilizado, bastante nuevamente, utilizamos habilidad, vamos a ir, vamos a pegarle, a los tres, si podemos, algo le pasa, ahí, arceus, subimos, especial, ahora si va a caer, va a caer, perfecto, y ahora pues, vamos a ir a por el, que vamos siempre, incluido, con estado, perjudicial, ahí, avanzar, vamos a, perfecto, va a caer, quitamos, estados perjudiciales, de lo de siempre, y vamos a, pegarle duro, cae, con un don, lo pasamos, vale, bastante complicado, no, tenemos, nada más que, el premio, por recompensas, tengo de subir, otro team, y vuelve a ser lo mismo, vale, vamos a intentar, pero va a ser lo mismo, vale, no tenemos configurado, el equipo con el tipo, que tiene que ser, con lo cual, se nos va a hacer, bastante complicado, lo que tenemos, el poder recomendado, no es lo mismo, vamos a intentarlo, vamos a ponerle el auto, a ver como, lo hace, a ver si es que lo hace, mejor que yo, por curiosidad, vamos a ver, si utiliza el ataque tipo normal, pues ya va malamente, vale, vale, no utiliza el ataque tipo hielo, lo hace bien, vamos a ver, cuantas estrellas, sacan ellos solos, lo mejor es que yo, estoy haciendo malamente, la coordinación de ataque, que también puede ser, ahí por lo menos, la medalla, pues la, la he usado correctamente, vamos a decirlo, y ahora queda el tipo, fantasma hielo, ahí nos curamos, estamos ahora mismo, en el 2, vale, vale, cura, hasta los pejos judiciales, sube defensa, ahí yo me hubiera cargado, el tipo fantasma, aunque se ha caído solo, vamos a ver, como lo hace, cada dos pejos judiciales, sube defensa, ataque grande, perfecto, por utilizar la medalla, o debería ahora la máquina, ahí la utiliza, vale, medio correcto, todo, ahí, perfecto, bien aprovechado ese ataque, vamos a ver, como lo hace, nos cura, nos cura de ataque, nos pone barrera, perfecto, ese está ya, prácticamente al caer, ahora si ha caído, vale, ese military abus, va a caer también, en breve, vamos a ver, con que ataque, vale, ese se lo tiras en gar, bien hecho, pero está que es perjudiciales, utiliza el ataque grande, contra el midribus, y ahora el que queda es en gar, sube defensa, vale, la noz, cura, célebi, vale, ataca, perfecto, el hielo cae, vamos a intentarlo ahora nosotros, a ver si nos hemos quedado, por la media, opla, de lo que hace la máquina, vale, subimos, subimos, hielo del tirón, subimos, ataque especial, hielo, de azteus, ataque grande, contra mega hengar mismo, vale, a ver, que podemos hacer, vale, vamos, vale, utilizamos ese, ahora no osclaremos con televisión, hay otra cosa más interesante que hacer, acabamos con ese mega hengar, casi no hemos conseguido acabar con él, ahora si, debería caer, perfecto, ahora pues, iremos rotando entre uno y otro, le hemos dado a semilibríabus, curamos esta de espejo, decía que si hay alguno, uno es el ataque grande de origen, que vale, soltamos el hielo de, arceus, la pequeña, la ventisquilla, acabamos con ese milibríabus, y ahora nos queda mega venusur, estamos en dos, subimos a dos, es que no pasamos del dos, está bien hecho, pero no pasamos del dos, no está bien configurado, no tenemos ventaja, con lo cual se nos hace difícil, y aquí si, el tipo hielo sería ventaja, pero claro, solo contra giratina, y esta sería la última fase, de rainbow, estamos pasando a puros, por no tener los tipos recomendados, eso sí que sí, eso no nos lo quita nadie, vamos a empezar, a ver cómo hacemos, a ver, ya nos han destrozado por ahí, en un momento, vamos a sacar la ventaja, por lo menos, el tipo hielo de arceus, por aquí, nos están cosiendo ahí, prácticamente a hostias, ahí, perfecto, esa giratina, esa giratina, ha esquivado, yo creo que he esquivado, el próximo, ha tomado una medalla, esta vez que no se nos olvide, vale, está congelado, por lo cual, perfecto, vamos a continuar, arrascando ahí, en la herida, o, parece que estábamos, en estados perjudiciales, y nos han tenido, a su merced, con los estados perjudiciales, estamos en uno grave, estoy grave, estamos en menos uno, se ha vuelto a cargar la medalla, vale, matamos a se giratina, ahora tenemos menos enemigos, a los que enfrentan, ahora mismo, vamos a darle a se hengar, vamos a subir, el ataque especial, ahora pularemos, ataques perjudiciales, con, se le vi, pero primero, vamos a hacer cosillas, ahora si, curamos esos ataques perjudiciales, le damos al ataque de hielo, volvemos a usar el ataque de hielo, nos viene fenomenal, ese hengar, contra menos ataques, ese hengar es mejor, y ahora si, vamos a, vamos a andarnos, con pocas tonterías, curamos, no vamos a usar esta vez la medalla, ahí, hemos congelado, vale, perfecto, subimos, continuamos, perfecto, congelado, y ahora debería caer, perfecto, estamos en uno, ahora son dos tipos fantasma, con lo cual nos viene mejor, el tipo hielo, vamos a hacer aquí cosillas, hacemos el ataque, nos viene bastante mal esto, como veis, son más tipos fantasma, hemos fallado, creo que ese ojo, la primera vez que lo veo, y creo que va a ser bajada de precisión, curamos con Celebih, ahí nos están pegando fuerte y floja, Origin Quilogre, vamos con Arceus, perfecto, ahora vamos a ir a Pohiratina, si podemos, y nos lo quitamos del medio también, está perfecto, ahora vamos a seguir insistiendo, vamos bastante bien, no subimos la defensa, lo tenemos ahí, ahí ya en nuestro, vamos a hacer esto, también subimos el ataque especial, lo vamos a ir debilitando, que parezca poco a poco, Celebih está bastante en peligro, vale, curamos y ponemos escudo, a ver si se salva Celebih, ahí está, venga, Hengar, debería caer ya, y ya está con muchos apuros, pasamos a la última, esto está ya bastante más complicado, subimos ataque, subimos defensa, tiramos al hielo, vale, están envenenados, yo creo que Celebih va a durar, medio T de diario más, no va a durar más, ahí ha caído, veis, dos contra tres, esto se va a complicar bastante, perfecto, sin Celebih se nos quita la posibilidad de curación, y la posibilidad de, vale, le intentamos dar a todos ahí, la precisión del ring, que ahora ha bajado bastante, vamos a intentar, ahí veis, falla contra Giratina, la precisión, no se han jodido de precisión, congelamos por lo menos a Giratina, vamos a intentar hacer un poco de daño extra, y ha bajado la salud considerablemente, de Arceus, lo congelamos, pero la salud de Arceus, está bajando considerablemente, cada vez que atacar, ahí cae, queda Mega Gengar, no sé si lo vamos a conseguir, no creo que lo consigamos, no creo, ahí, ahí, va hasta el límite, no está, no, nada, pues hasta aquí hemos llegado, hemos perdido en la última fase, vale, esta anterior, volverlo a intentar, tenemos poder suficiente, pero no tenemos el tipo, con lo cual, perdemos en esta segunda fase, del modo Master, tengo que entrenar, el tipo adecuado, como digo, perdemos en esta segunda fase, del modo Master, que ha sido, Miss Forest, derrota desastrosa, Miss Forest, podríamos llamarlo, vamos a dejar aquí, el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, que nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el próximo vídeo,